...del periodista Boris Fuentes. En este 73 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde jefes de Estado y de gobierno se reúnen para hablar de la eliminación total de las armas nucleares, muchos recordarán las continuas batallas del comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Sus palabras tienen hoy plena vigencia. En cada una de las intervenciones denunció la carrera armamentista promovida por los Estados Unidos y sus aliados. Criticó la manera de utilizar la guerra para monopolizar a los países subdesarrollados. Denunció también que las armas siempre han sido un negocio para las grandes potencias, que son las que se benefician con la guerra. No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz. En nombre de 900 millones de analfabetos, la explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. El líder de la Revolución Cubana dijo que las guerras surgieron fundamentalmente por una razón, el deseo de unos de despojar a otros de sus riquezas. Dijo, desaparezca la filosofía del despojo y habrá desaparecido la filosofía de la guerra. No he venido aquí como profeta de la revolución. No he venido a pedir o desear que el mundo se convulsione violentamente. Hemos venido a hablar de paz y colaboración entre los pueblos. Y hemos venido a advertir que si no resolvemos pacífica y sabiamente las injusticias y desigualdades actuales, el futuro será apocalíptico. Todas sus intervenciones en las Naciones Unidas recibieron prolongados aplausos. Solo en el discurso del año 1960 fue interrumpido en 30 ocasiones por los aplausos de los delegados a la Asamblea General. Digamos adiós a las armas y consagrémonos civilizadamente a los problemas más agobiantes de nuestra era. Esa es la responsabilidad y el deber más sagrado de todos los estadistas del mundo. Esa es, además, la premisa indispensable de la supervivencia humana. Muchas gracias. Han pasado 58 años de su primer discurso en la ONU. Y el pensamiento del comandante en jefe de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz, y sus vibrantes palabras siguen alertando hoy a la humanidad. Desde Nueva York, Boris Fuentes. Gracias. Gracias. Gracias.